Yo soy Juan Francisco La Espada, a.k.a. psicótico. Bueno, soy un rapero de chilecito, donde el hip hop influye mucho en mi vida, tanto haciendo grafitis, rapeando, haciendo canciones, etc. Bueno, yo empecé a rapear porque en que hoy en día es mi padrino, una vez lo vi, que tiraba un par de rimas, que escuchaba mucha música de hip hop, ¿no? Entonces, bueno, fue como que me llamó un poco la atención y, bueno, empecé porque él me estaba enseñando, me enseñó un poco, igual ya tenía algunas influencias de antes, de rapero de los 90, de música, de hip hop, rap. Sinceramente, cuando me pongo a, o sea, agarro un lápiz y tengo enfrente una hoja, me pongo a dibujar, ¿no? No, no tengo a, no me basa en algo como decir, bueno, qué sé yo. No, me pongo a dibujar y sale lo que sale. Y eso es lo que más me gusta de todo, de poder hacer algo que, sin pensarlo, sale. Bueno, yo empecé a pintar hace más de tres años ya. Siempre me llamó la atención el grafite. Y, bueno, como siempre me llamó la atención, empecé a investigar, viste, pintadas, paredes, pero nunca haciendo algo así. Este, bueno, entonces encontré un amigo que también hacía grafite. Y él me empezó a enseñar todo, cómo. Y, bueno, así empecé haciendo los grafite, digamos. El hip hop es algo, no sé, es una cultura, es un estilo de vida que yo llevo. O sea, el mismo hecho de levantarme, de pensar, de crear música, de hacer hip hop, de hacer un grafite, de dibujar, de pensar en la filosofía que tiene, que conlleve el hip hop, la verdad que es algo que es difícil de explicar. La verdad que el que se mete en el hip hop muere haciendo hip hop. Muere haciendo hip hop porque no lo tenemos como una moda, es una cultura, ¿entendés? Porque la persona que se integra a la moda, la moda es pasajera, la cultura no.